Maestro, no les hemos enseñado nuestro segundo ritmo después del sillajamba. No, 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 no. Eso no es... Ah, sí, el maestro Raúl ya lo vio. My neck, my back, my pussy and my crack. My neck, my back, my pussy and my crack. My neck, my back, my pussy and my crack. Todavía diciéndole, sí, hagan lo que quieran. No, tú le sueltas tantito, no, llevas desbocadas. Los cinco son igualitos. Eso fue el video de Charlie. Me pongo a hablar como norteño. No, no, no. No pide a mí a... Charlie, yo te tengo en un buen concepto. No, pero te voy a decir... No, pero te voy a decir... Tú no bailas eso. No bailas eso. No bailas. Y ahí hacen la mejor coreografía. Ay, qué toques... Muestren el video. El que hace la mejor coreografía es Charlie. Sí, sí, no lo has visto. No lo has visto. Todos juntos. Cinco. Vamos. Cinco, seis, siete. My neck, my back, my pussy and my crack. My neck, my back. No, no, no. Al otro lado, al otro lado. My neck, para allá. My pussy and my crack. ¿Qué es esto? My neck, my back. My neck, my back, my back. Es como caballo dorado cantando, no ropas, mami, pero, 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 muy chafa. Diga, maestro, se lo vamos a enseñar. No, no. A ver, estoy impactado, tío. Te voy a decir. No, no, no. No estoy impactado. No, 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 no. Nunca. No. Porque el que lo hizo fue Charlie, ¿no? No. No. No, no. No había entendido la cuarta frase. Porque el inglés es muy malo. Entonces hasta ahorita lo entendí. Es que tenemos redes. Yo pensé que decían my back. A ver, maestro. No, pero ese es el segundo. My back. Y pensé que repetían. Pues sí. My back. Crack. O sea, nada más para que sepas el nivel internacional que tienen estos chavos. Oye, en lo que tú estabas que no te ibas a tardar, yo les hablé de su labor, de cómo tienen que ayudar al mundo, de que sean muy buenas personas, les hablé del muro, de mi trabajo, 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 de mi trabajo. ¿Qué? ¿Qué? Estamos acabando con my neck, my back, my pussy and my crack. ¿Qué se va a hacer? O sea, no lo puedes creer. Tú eres muy idealista. Estos chavos son una cosa espantosa. En el tour vamos a empezar. My neck. Y pum. Te voy a decir una sola frase. Ahorita aplica perfecto. Es el que no produzcas. Y luego empezar. Lompé los esquemas con el ángel. No, no, no. Los valores de esta empresa no lo ponen. Creo que nunca me había impactado nada que dijeron hasta ahorita. Ese es tu segundo. No lo he superado. O sea, imagínate.